Nadie le exigió estar a la altura, se conformará con rozar el nivel Supo reaccionar cuando encontró su garganta reseca de tanto pedir ayuda Fue como gritarle a los espejos, solo sirven para obsesionarte aún más Es tener el miedo apalancado entre los huecos que deja su piel Ya estuvo dentro, no hay manera de volver a perderse entre su pelo Si no hay veneno, que le haga echarla de menos Quedaron atrapados como tantos en la telaraña de la sociedad De la que no pueden escapar los que se pasan la vida piñendo las suelas de barro Hoy se colaron en el 130 una vez más Para recorrer a oscuras por las barranquillas el tramo final Ahora le explicas tú Lo fácil que es regresar A perderse entre su pelo Si no hay veneno Que le haga echarla de menos A perderse entre su pelo Si no hay veneno Si no hay veneno Que le haga echarla de menos Y otra más Y otra más para enseñar Cicatrices que cerraron aburridas de sangra Diez minutos del infierno al corazón de la ciudad Y otra más para enseñar Y otra más para enseñar Y otra más para enseñar Que le haga echarla de menos A perderse entre su pelo Si no hay veneno Y otra más para enseñar Y otra más para enseñar Y otra más para enseñar